¡Vamos! 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 ¡No! 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 Pero no se preocupen de Aplayer, ¿saben por qué? Porque estas son las 23 cosas que no sabían de Twitch. Twitch es una plataforma online para ver y transmitir contenido en vídeo. Fue fundada en el 2011 y en un principio se enfocaba exclusivamente en videojuegos. Sin embargo, debido a su gran crecimiento, su contenido se fue expandiendo paulatinamente. Así ahora tenemos streams creativos, in real life, talk shows e incluso cocina y chats. Más de 2 millones de usuarios están actualmente creando contenido en vivo alrededor del mundo. De estos, 17.000 son partners de Twitch, característica que les permite ganar dinero a través de suscripciones y publicidad. Amazon adquirió los derechos de la plataforma en el año 2014 por 970 millones de dólares y desde entonces se mantiene como uno de los sitios web norteamericanos con más tráfico en línea. Creative es el espacio donde artistas gráficos, programadores, animadores y cosplayers pueden mostrarle al mundo sus avances en sus respectivas áreas. De hecho, esta categoría en Twitch es cada vez más popular. Desde sus comienzos hasta el día de hoy, Twitch se ha adaptado a la competencia. Es por esto que su social network es cada vez más fuerte. Ahora puedes enviar mensajes personales, añadir amigos, conectar tu canal con tus cuentas de Facebook y Twitter, entre otras funciones. TwitchCon, esta convención anual organizada por Twitch para creadores de contenidos y fans, se lleva a cabo en Estados Unidos entre septiembre y octubre y dura 3 días. Tyler Blaines, más conocido como Ninja, alcanzó los 150.000 suscriptores pagados, lo que se traduce en un sueldo mensual de 700.000 dólares, solo en la plataforma. Free Games with Prime es una de las actualizaciones más recientes de la plataforma, donde al ser parte de esta comunidad pagada, podrás descargar juegos gratuitos mensualmente. Twitch tiene una carpeta de música sin copyright en caso de que subas tu contenido a YouTube. Desde el 2015, Twitch comenzó a transmitir póker, específicamente el World Series of Poker, resultando en un gran éxito con más de 1.2 millones de viewers. Hace unos años, unos hackers lograron tomar el control de la página, dando a conocer públicamente las contraseñas de algunos streamers. YouTube Gaming, creado en el 2015, es la competencia más directa de Twitch. Esto se da ya que algunos de los youtubers más populares, como el Rubius, están streameando por dicha plataforma, en vez de emigrar a Twitch. En 2016, se hizo una maratón del programa The Friend Chef, para darle el puntapié inicial a los streamings de comida. En 2016, Twitch lanzó los clips. Por medio de esta herramienta, los viewers pueden grabar fragmentos de 30 segundos de sus partes favoritas de alguna transmisión. De esta forma, Twitch comenzó a hacerse mucho más viral. Solo un 35% de los usuarios de Twitch interactúan en la plataforma, desde su celular u otros dispositivos móviles. Los creadores de la plataforma son Justin Kahn y Emmet Shepp. El clip más visto durante el año 2017, fue el del streamer Jurassic Junkie Live, con más de 2.5 millones de visualizaciones. El clip tiene como protagonista a su hija, quien corre hacia su padre, mientras pasaba un juego de terror. ¡Movil! ¡Suscríbete! Los tres juegos más vistos durante el 2018, fueron Players Unknown Battlegrounds, Fortnite y League of Legends. Los emotes más populares de la plataforma son el Kappa, Punk Champ y 4Head. El videojuego más transmitido es League of Legends. El engagement de la plataforma es muy alto y sigue creciendo. En el año 2017, más de 97 millones de usuarios recibieron de forma activa las notificaciones de su streamer favorito. Esto demuestra la gran relación que crean los rostros con sus fans. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! Ahora sí gané, obvio que sí. Y obviamente también espero que hayan disfrutado estas 23 cosas que no sabían de Twitch. No olviden regalarnos un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a Play si todavía no lo hacen, y comentarnos aquí abajo que les gustaría ver en un siguiente episodio. ¡Que estén muy bien, The Players! ¡Nos vemos!